En esta primera parte del programa me acompaña Patricia Barrantes, quien es miembro del IEPUC, del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica y es organizadora del Encuentro de Derechos Humanos, que es una actividad que realiza anualmente la universidad en relación con este tema que resulta tan importante para todos y sobre todo para una universidad como la católica, que incluso en los momentos difíciles que está teniendo en estos meses y años siempre ha mantenido un perfil alto en esos temas. Patricia, gracias por venir. Gracias a ti, José Luis. ¿Por qué un encuentro de derechos humanos en una universidad como la católica? Creo que es fundamental tener este tipo de actividades en una universidad como la católica, justamente a través de su Instituto de Democracia y Derechos Humanos, el IEPUC. La católica realiza todos los años este encuentro que es una gran actividad que llevamos a cabo durante una semana y lo que buscamos es promover el diálogo, la reflexión, abrir espacios a la comunidad universitaria donde podamos tocar el tema de derechos humanos enfocado desde diferentes perspectivas y con una temática específica. Este año, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema motivador del encuentro? Este año el encuentro se llama Ser Urbano, Derechos Humanos en la Ciudad y lo que buscamos es acercar un poco el tema de derechos humanos a lo cotidiano. Es decir, muchas veces cuando uno piensa en derechos humanos, piensa en algo muy lejano, en algo que de repente no nos toca diariamente, pero lo que nosotros queremos ver en este encuentro es que sí, a diario, se vulnera de diferentes maneras los derechos de las personas, sobre todo en una ciudad como la nuestra, en ciudades como las nuestras, caóticas, excluyentes, con muchas problemáticas que queremos mostrar en este encuentro. Temas como, he estado viendo, revisando un poco lo que es el programa del encuentro que es la próxima semana en la universidad, y hay temas como diversidad sexual, como un balance de la propia ciudad hecho por Lima como vamos, es decir, son temas que son cercanos a lo que la gente vive cotidianamente, es decir, no estamos hablando de los grandes temas de derechos humanos que por lo general se han asociado a memoria, se han asociado al legado del conflicto armado interno, sino más bien cosas más cotidianas. Cosas que vivimos a diario, como tú bien dices, tenemos actividades que muestran, por ejemplo, por darte una idea, el acoso sexual callejero, una problemática a la que nos enfrentamos muchas mujeres diariamente y que tenemos que convivir con ello. Problemáticas como el ver a niños mendigando en la calle, y que muchas veces nos parece ya algo común, que no le damos mucha importancia, pero que sin duda vulnera derechos de los más desprotegidos, como son los niños. Y tenemos una diversidad de propuestas en este encuentro que abordan desde diferentes enfoques y desde diferentes disciplinas el tema de los derechos humanos en la ciudad. Ahora, el encuentro desde el año pasado viene teniendo una serie de reconocimientos a personas destacadas en su lado orden de derechos humanos. Ese año pasado se premiaron a magistradas. Este año, ¿quiénes son los homenajeados en la ceremonia inaugural del encuentro? Así es. Este año abrimos el encuentro homenajeando al padre José Ignacio Mantecón, el padre Chiqui, que es un padre con una trayectoria en el Agustino, que trabaja con jóvenes, pandilleros, y a través de esta dedicada labor que él tiene los rescata de la violencia y los inserta en mejores prácticas ciudadanas. Y a Fernando Ceballos, que es el director artístico de La Tarumba, que también a través del arte ha educado niños y jóvenes en todo nuestro país. Y bueno, hacemos también un homenaje póstumo al arquitecto Juan Gunter, quien lamentablemente falleció hace muy pocos días. Igual queremos reconocer la labor de investigación y de estudio que él tuvo de la ciudad de Lima, sobre todo promoviendo viviendas inclusivas, económicas, para las personas más necesitadas. Son tres homenajes muy diversos, porque estamos hablando del arte, estamos hablando de una sensibilidad social y estamos hablando de la arquitectura. Así es. Bueno, eso es justamente el encuentro, mostrar en la diversidad un punto central. El mostrar que desde el trabajo de cada uno, desde la disciplina de cada uno, se puede promover y fomentar el respeto a los derechos humanos. Ahora, el encuentro tradicionalmente también, que ya tiene varios años en la universidad, tiene como una de sus partes centrales un concurso de derechos humanos. Un concurso de alumnos de derechos que compiten simulando un caso ante la Corte Interamericana. Así es. Es el concurso Yachay, que significa en Quechua Aprender, y justamente se convoca a diversas universidades del país, y a universidades latinoamericanas, de Ecuador, de Colombia, que durante esta semana hacen una simulación de todo lo que es un procedimiento, con un caso específico en la Corte Interamericana. El caso de este año es violencia contra la mujer y conflictividad social. Es un concurso muy interesante en el que se puede ver las diferentes partes de esta simulación. Para terminar, Patricia, ¿hay invitados internacionales en el encuentro? Así es, sí. Este año estamos trayendo, teniendo el apoyo del Centro de Estudios Filosóficos y del Centro de Investigación de Arquitectura y Ciudad, el CIAC, quienes están trayendo al filósofo David Crocker, quien va a dar una conferencia magistral el día lunes, 10, y al sociólogo y urbanista Francisco Sabatini, que nos va a hablar un poco de cómo las personas viven en las ciudades y las problemáticas que se generan y las políticas públicas que deben adoptarse para evitar todas las conflictividades que surgen. Para terminar, ahora sí, Patricia, es muy poco común que un evento de derechos humanos, además siempre tiene un rótulo y una carga tan fuerte, tenga esta mezcla de evento académico con evento cultural, un concurso de derechos humanos, una feria de organizaciones. Es decir, ¿cómo han podido conjugar toda esta serie de actividades, además, en una semana? Bueno, es un trabajo que el Instituto planifica, coordina y desarrolla durante muchos meses. Abrimos una convocatoria a todas las unidades y facultades de la universidad. Están participando más de 18 unidades de la universidad. Invitamos a instituciones también a que nos acompañen al encuentro. Son más de 15 instituciones las que están presentando actividades académicas, 18 las que se presentan en nuestra feria de organizaciones. Y la idea es no solamente mostrar actividades académicas, mesas de debate, foros, paneles, sino también presentar exposiciones de arte, danza, cine, foro, pintura, arte urbano, intervenciones públicas, buscando que nuestra comunidad universitaria se involucre, reflexione y que el público en general también nos visite y nos acompañe esta semana. Entonces, están toda la próxima semana, desde el lunes hasta el viernes, en el campus de la Universidad Católica. Así es. Estamos desde el 10 al 14 de septiembre en el campus de la universidad, en tres auditorios, el Auditorio de Ciencias Sociales, el Auditorio de Humanidades, el Auditorio de Derecho y en la Feria de Organizaciones Sociales, que va a estar ubicada frente al Jardín del Comedor Central. Ok, Patricia. Gracias por venir. Gracias a ti, José Alejandro. Volvemos en un minuto. Viene Juan Carlos Tafur, director de Diario 16. Bueno, yo no sé el poder porque te reta y te incomoda. Con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periódico que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene... Bien, ya estamos en nuestro bloque político estelar. Con el señor Juan Carlos Batafur, quien no necesita mayor presentación, director de Diario 16, destacado periodista de larga trayectoria. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien. Además, felicitarte por los dos años de Diario 16, que ha sido un diario que ha marcado rumbos, trayectorias y además primicias. Como la que sacaste hace un par de semanas sobre este contrato medio raro... Exótico, por decir elegantemente. Exótico, por decir elegantemente, entre Vanessa Tello y finalmente no la autoridad autónoma del tren eléctrico, sino de Brick. Así es. No, sí, ahí contento porque ya el diario ha llegado al punto de estabilidad, que es un objetivo que cuando uno emprende una aventura editorial busca siempre. A partir de ahí ya uno busca hacer un upgrade. El diario ya salvó de la baja, digamos, que es el riesgo que permanentemente nos amenaza a los que sacamos diarios. Y ahora la idea es en corto tiempo empezar a pelear el título, ¿no? Y en eso estamos. En eso estamos reafirmando nuestra visión de un diario de opinión inteligente, independiente, fresco. Y pronto quizás, mi columna nuevamente, ¿no? Porque estoy de vacaciones editoriales ahora. Exactamente. Vamos a volver a tu columna más adelante. Pero yo quería comenzar con el tema Vanessa Tello de Brick, el tren eléctrico. Porque acá hay una cosa que es muy compleja y es que Odebrecht es una empresa que se ha caracterizado toda la vida por estos regalitos, ¿no? O sea, el Cristo, el Pacífico, la arena y la herradura, ahora finalmente el este... La charla. Una charla nutricional de la señorita Tello, que es muy agraciada, que ha terminado su estudio de nutrición, pero... No ha terminado, ¿no? No, está haciendo sus prácticas. Así es. Está haciendo sus prácticas. Claro. Entonces, ¿por qué en el mundo empresarial peruano tenemos empresas como estas que terminan haciéndole todos esta suerte de regalos indebidos a Tutti Lemundi? Bueno, en general yo creo que habría que señalar algo que en la propia comunidad empresarial siempre se anota, que es que las empresas mexicanas y brasileñas en particular son, pues, muy controversiales. Están acostumbradas a lidiar, además, con estados muy corruptos, como son el Estado brasileño y el Estado mexicano. Claro. En consecuencia tienen incorporado en su ADN, digamos, empresarial este tipo de tics y de manías o de gestos que en el caso peruano parecen estar extrapolando, ¿no? Bueno, los ejemplos que tú has mencionado son evidentes. Lo que hay detrás es el engrir al cliente o a la autoridad bajo la cual uno está comprometido. En los dos primeros ejemplos, sin embargo, lo que hay que señalar para distinguir del último es que por lo menos los dos regalos fueron de uso público. O sea, el Cristo Redentor, del Pacífico, etcétera, por lo menos está en un lugar público, a la vista y paciencia de todos los limeños que vayan por el lugar. La arena, bueno, duró poco, se la llevó, buena parte de ella se la llevó el olón famoso, pero también era un regalito con pretensiones de uso público. En cambio, la charla personalizada, no. Y allí sí yo, además, sé de muy buena fuente que Grañi Montero ha tenido una reacción destemplada y airada contra su socio Odebrecht. A Grañi Montero es un socio minoritario en el consorcio. Exacto. Pero ha reclamado con dureza la práctica, este desliz de Odebrecht, porque ellos sienten que su imagen empresarial está puesta en juego, está puesta en cuestión por culpa de estos exotismos cariocas. Claro, porque a Graña, bueno, Graña es una empresa con larga trayectoria en el mercado peruano y si una cosa no le pueden acusar es estar mandándole regalos a las autoridades. Así es. O sea, yo creo que en esto además hay empresas que guardan las buenas maneras y empresas que no. Ahora, que todos hacen lobby, sin duda. No hay necesidad siquiera de sospecharlo, o sea, evidentemente ocurre. Pero no se transmita pues con este mal gusto, ¿no? Además, como bien le señalan en los mails que la propia Vanessa Tello exhibe, la encargada de hacer esto, es que le querían hacer un regalo sorpresa al presidente de la autoridad autónoma. O sea, deben conocer muy bien pues cuáles son las debilidades del señor Plasencia para haberle hecho ese obsequio, ¿no? Y para colmo, el tren se malogra esta semana. Sí, pues. Ahora, yo creo que ahí hay, bueno, en fin, el tema del tren es un tema que va a generar discusión permanente. Muchos expertos en transporte hasta hoy en día consideran que es la peor inversión que se ha podido hacer para resolver el transporte público en Lima. Que es mucho más rentable, o con ese dinero se podrían haber terminado todos los corredores viales del Metropolitano y acceder así a una situación mucho más holgada que la que hoy estamos aún padeciendo, ¿no? Además que la línea del tren no es rentable. Así es. No, va a tener que estar permanentemente subsidiada, este... Y la autoridad autónoma en esas medidas tiene como exigencia el ser muy dura con sus supervisados o con las empresas con las cuales esta autoridad trabaja. Con mayor razón, entonces, que este regalito, pues, no tiene ni pie ni cabeza, carece del mínimo sentido de decoro. Aquí, quien ha quedado mal no es Vanessa Tello, esto que quede claro, es Odebrecht, la gestora y promotora de este tipo de prácticas. Y, por supuesto, el señor Plasencia, ¿no? Que de Mañoso no se va a... de la imagen de Mañoso no se va a librar nunca. No, ya le han puesto de chapa al tío eléctrico. El tío eléctrico, ¿no? Ahora, Juan Carlos, tú has estado mencionando, el diario ha estado sacando muchas cosas vinculadas con empresas y licitaciones. El día domingo, por ejemplo, tú recordás una investigación hecha por Marcos y Fuentes hace unos 4 o 5 años sobre las famosas laptops que, en teoría, costaban 100 dólares y que, al final, costaban 180 y después creo que terminaban costando como 210. Así es. Sí, no, de hecho, hay varios faenones en la gestión aprista que, felizmente, la Mediacomisión está investigando. Ha sido, obviamente, zarandeada por muchos. Curiosamente, por los fujimoristas, en primera instancia, ¿no? Que se han vuelto los escuderos de Alan más activos, más beligerantes. Y, por supuesto, por el APRA, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que hay mucho por investigar. El APRA, además, gozó de una PAX mediática impresionante, no vista ni en las épocas de Fujimoria. Yo creo que gracias al chorro publicitario que colocó en buena parte de los medios de comunicación, hoy ese silencio no existe, obviamente. Aunque sigue contando sus socios periodísticos, siguen defendiéndolo. Y siguen saboteando y atacando a todo aquel que o se rasguñar a Alan García o a su entorno con denuncias como las que hemos señalado. Basta, a ver, a Tejada, ¿quién los golpea? Pues los diarios proclives al fujimorismo y proclives al APRA. Exacto. Que son los principales voceros políticos de la derecha, ¿no? Alan García y los Fujimori, Keiko Fujimori en particular. Y su correlato de medios, ¿no? Que siguen actuando y siguen interviniendo. Y en esta denuncia también lo han demostrado, ¿no? El silencio ha sido total. A pesar de que es una denuncia de larga data. Claro. El artículo de Marco salió en Nile el año 2007. Claro, 2007. Porque justo con Marco conversábamos el otro día fuera de micros y cuadrábamos fechas y nos acordábamos de columnas y justamente entre el 2006 y el 2008 es el mundo de los blogs en el Perú y es cuando le sacamos más denuncias a García. O sea, García queda absolutamente tan descolocado que no sabe qué hacer con frente de frente a estos medios. Sí, pues. No, sí. Y habrá que verlo ahora, pues, porque ojalá, suponemos. Yo creo que tengo la mejor impresión del congresista Tejada. Creo que es un cuadro que ha mostrado interés, solvencia, equilibrio. Además, porque fácilmente puduvo haberse picado. ¿Qué era lo que buscaban, creo yo? Había muchos de los investigados tratando de desentrarlo, de sacarlo de sus casillas, pero él no. Ha respondido con tranquilidad. Bueno, decían los apresas que en realidad... Era Toledo, decían, ¿no? No. Uno, que era Toledo. Y dos, que en Gana Perú les dieron las gracias porque si hubiera sido 10 canseco el presidente de la comisión, él sí se hubiera picado. Sí. Ahora, pero yo creo que felizmente no ha sido Félix Canseco. Hubiera politizado, aún si él no lo hubiese planteado, en la investigación. O sea, él es demasiado político, demasiado identificado por una línea política ideológica y mal que bien hubiese politizado la investigación. Yo creo que Tejada garantiza que esto se maneje de una manera más eficaz. El mismo es más de Clara. Por ejemplo, tales investigaciones que son más pequeñas, que las manejen los propios procuradores de cada uno de los sectores. No tienen que pasarle todo a la megacomisión. La megacomisión va a tomar aquellos asuntos que considere más relevantes, ¿no? Sin embargo, Alan García ha dado una entrevista larga y extensa al diario El Comercio el día domingo y la imagen que da es esta imagen de esta suerte de estadista donde por un lado dicen, no me toquen, pero por el otro lado le da el abrazo de los humales, le dice, este, hoy antes estoy contigo. Le mete a sus chiquitas en algunas cosas, tratando de preservar su legado, entre comillas, como el tema de la carrera magisterial. Pero García es un poco esta suerte de expresidente y quiere dar una imagen más estadista de la que da otro de sus pares, que es Toledo, ¿no? Sí. No, de hecho, él sabe, además, es el único que tiene experiencia como ex estadista dos veces. Y sabe lo que es ser un mal ex estadista como le pasó en la década, perdón, en los 90. Ahora, de hecho, él está manejándose mucho mejor que Toledo. Alan García, tú lo ves y le ves el 2016 en la frente. Exacto. Tú lo ves a Toledo y le ves el 2011, pues. O sea, él sigue atrapado y fijado en la derrota electoral. Alan García, no, Alan García está dando sus pasos y moviendo sus fichas en el tablero de ajedrez pensando en las elecciones. Claramente va a ser candidato a la segunda reelección y su gran aspiración de llegar a ser mandatario en el Bicentenario. Su gran regal, yo estoy seguro que va a ser Toledo, suponiendo que entre en razón y abandone, pues, los traumas de la derrota electoral. Pero Perú posible está en una onda muy esquizofrénica. O sea, por un lado tú tienes a Toledo, este, digamos, de esta suerte de aliado tácito de gobierno, un mala, pero tienes a gente como Cheput escribiendo todos los miércoles en Diario 16 y incendios contra el presidente de la República, el primer ministro, contra todo, contra todo el gobierno. Sí. O sea, Perú posible no ha resuelto todavía... No, yo creo que eso es coordinado. Ah, escopete de los cañones, como la presta. Sí, yo no tengo ninguna duda que eso está avalado por Toledo y que lo que apunta es asentar un discurso que va a utilizar desde el 2015 o 2014 en adelante. Ese va a ser el discurso de Perú posible, probablemente, como un discurso relativamente ubicado a la izquierda. Este respaldo de Toledo a los maestros en huelga... Claro. No es casual. No, ni siquiera a los del SUTEP que están ahorita en huelga, a los del CONARE. Claro, o sea, no es casual. O sea, tan tonto no es. Igual que el apoyo de los fujimoristas a la suspensión de CONDA. O sea, no es casual. Están apuntando a colocarse en un nicho de centro, centro-izquierda, que los aparte de la figura de Alan García, que va a ser, sin duda, la gran candidatura de la derecha en el 2016. O sea, el escenario va a tener, probablemente, nombres repetidos, el escenario electoral del 2016, pero va a moverse. Toledo va a dejar de estar a la derecha, va a pasar a la izquierda. El fujimorismo va a tratar de ubicarse más al centro y a la centro-izquierda. Y Alan García, inevitablemente, porque por más que quiera, nadie le va a creer que es un candidato de centro-izquierda. Él va a ser el candidato de la derecha. Kuchinsky, por ejemplo, que hoy está revitalizado, tomando su viagra electoral, cree que puede repetir el escenario del 2011. Es imposible. Porque esta vez ya no compite con Toledo. Ahora compite con García. Y García lo aplasta. García se lo va a comer. Lo aplasta. Además... Igual que a Keiko. No. Keiko, inteligente, me dice, si yo sigo en mi discurso duro, Yoshiyamista, digamos, Alan García me devora. ¿Qué debo hacer? Girar, paulatinamente. Voy a llegar al fujimorismo que quiero detenerme un poquito en PPK. PPK ha salido de nuevo a la palestra y sentidos contra García Sayán. Está ahora de padrino en la Teletón. Augusto Alves Rodríguez le ha pedido hoy día que, por favor, si va a tener el decoro de continuar en política, que se retire de la Teletón y no contamine más a una obra de bien social. ¿Cuál es el juego de PPK? Porque él está armando su partido propio, su chingana propia y sus aliados están que se pelean con él. Hoy Marisol Peristel ya salió a responderle. Se ha peleado con Acuña hace dos días. O sea, ahí hay una olla de gridos en Alianza Pro de Gran Cambio que si no ha reventado antes es porque pierden comisiones en el Congreso. Sí, yo creo que hay dos temas. Uno, díndole personal, él ha sentido que todavía puede. Entonces, se ha emocionado de todavía poder a la edad que tiene. En términos políticos, por supuesto, me refiero. Su vida personal no importa poco. Estamos hablando de Viagra político, no de la otra Viagra. Y adicionalmente, yo creo que él se siente como buen lobista que es en un sentido ni siquiera calificativo, sino esencialmente él lo es. En el sentido gringo, ¿no? Él es un roble. Él se siente eso. Y yo creo que él cree que puede tramitar una opción de derecha empresarial en el Perú. Genuinamente, yo creo que quisiera creer en las buenas intenciones de Kuczynski. Yo creo que él sí cree que eso lo puede lograr. Ahora, reitero, en el 2011 pudo ser hasta donde llegó. Igual no iba a llegar más. Pero en el 2016 me parece imposible que repita siquiera su performance electoral. Alan García se lo va a absorber. No, pero además de Alan García, el fujimorismo tiene al propio PPC que le va a competir en el espacio en Lima. Claro. Y tiene... No, ya están peleados además. No. Ya están empezando a pelearse. El PPC no le perdona a Kuczynski que esté preparando una candidatura municipal, provincial y distritales. Con Salvador Heresia, la provincial y con varios. Ese es el gran feudo del PPC, las elecciones municipales en Lima. Sí, porque ellos, claro, porque qué es lo que va a pasar ahí. Si tú tienes a Heresia, tú tienes probablemente a Curi, tú tienes probablemente al PPC, y a Castañeda, atomizaste todo el voto de derecha y Alan se la puede llevar fácil el 2014. Sí. Lo veo difícil, pero igual va a estar ahí. Claro. Depende de cómo le vaya. Claro, depende de cómo le vaya después, o sea, en esos dos siguientes años. Todos los años que quedan, se inaugura más obras, en fin. Claro, le puede ir mejor, pero sí, pero le puede pasar lo mismo al espacio derecha que le pasó en la elección de 2011. O sea, tú tienes cuatro candidatos con relativas opciones que se van a estar matando entre ellos. Mi pronóstico es que van a ser cuatro candidatos, que es Francis Allison con el PPC. Francis Allison. Salvador Heresi con Kuczynski. Ya. Bueno, un candidato a Prista, que van a mandar por tener presencia, pero no va a tener ninguna relevancia. Susana Villarán y Castañeda Lozio. ¿Y el gobierno? El gobierno yo no creo que manden las municipales. Va a borrar su gran carta para el 2016, que yo casi de manera asertiva diría que es Nadine, ¿no? Pero, ¿le darán los votos en el Congreso para eso? Porque en realidad, hasta ahora, o sea, digamos, yo no me imagino ni siquiera a Toledo, en medio de sus torpezas, entregándole la partida de nacimiento a una candidata que le puede acercar el voto izquierdo. Yo creo en eso, apunto más a lo que César Hildurán especula, ¿no? Que es el canje del indulto por la candidatura de Nadine con el fujimorismo. Con el fujimorismo. O sea, ahí Ollanta Humala o el nacionalismo tiene una única opción, que es la postulación de Nadine. Si Nadine no postula, se acabó el nacionalismo. Hasta que el 2021 quizás pueda volver a postular a Ollanta Humala, que tiene la edad como para hacerlo tranquilamente. O la propia Nadine. O la propia Nadine, digamos, ¿no? El 2021. Pero, este, para el 2016, si no es Nadine, no es nadie. O es Toledo apoyado por el nacionalismo y Perú posible. Con todo lo que implica ser el candidato al gobierno, ¿no? Sí, sí, este... En esa medida va a ser interesante lo que pase de acá al 2016, porque vamos a ver muchos movimientos, ¿no? Ideológico, político. Tú has mencionado el fujimorismo. Y el fujimorismo, tú dices que puede ubicarse a la centro-izquierda y, de hecho, el movimiento de Conga va en ese sentido. Pero yo veo un fujimorismo extraviado, perdido y también unas broncas internas que se reflejan en dos cosas. La primera, ayer Yoshiyama sale desde Washington porque está en la convención del Partido Demócrata. Se equivocó dicho ese paso de convención, ¿no? Claro. Él no está con Romy, no con Obama, ¿no? Así es. Pero, claro, y él dice que para él la elección del 2011 fue un éxito. Y Carlos Raffo en el Twitter le responde, oye, una elección que la tenían ustedes casi ganada y que la perdieron tontamente es un fracaso. Y lo segundo, tener hoy día a Pedro Espadaro y a Marta Chávez defendiendo al procurador Viteri y atacándolo al procurador Arviso, ¿no? O sea, el fujimorismo no termina de encontrar por dónde va. Sí, yo creo que está en un proceso de transición en su identidad. Y en ese proceso van a aflorar viejas identidades, digamos, ¿no? Los dos hechos de los cuales el fujimorismo se quiso desprender luego de la década de los 90 fue la herencia de autoritaria y la herencia de corrupción. Durante cinco años se la pasaron tratando de maquillar ello y la candidatura de Keiko se cuidó mucho de no pecar de ambos errores. Después de la derrota de Keiko Fujimori, efectivamente, vemos un fujimorismo aconchabado. Sus dos grandes reacciones políticas en los últimos meses, ¿cuáles han sido? Una, increíblemente, saliendo a defender a Bill Stein. O sea, yo puedo entender que quizás algunos miembros de Fujimori ya estén de acuerdo y consideren que debe respetarse el debido proceso, etcétera. Pero políticamente es letal que salgan a defender a los Colinas. Y en algunos casos, como los de Marta Chávez, defendiendo directamente a los Colinas. Como héroes militares extraviados por la lucha contra el terrorismo. Y lo mismo con la corrupción. Y peor aún cuando en el caso de Bill Stein, para entrar después a la corrupción, todo el mundo ha recordado que el hijo de Bill Stein trabajó con Sousy y con Nakazaki unos cuantos meses. O sea, digamos, hay una relación muy directa. Y tú has recordado en las pepas del diario de hoy día que efectivamente el Fujimorismo iba a entrar a blindar a Bill Stein con todo. Que Bill Stein estaba muy contento, se sentía muy seguro de que a él no le iba a pasar nada porque él tenía el blindaje al Fujimori. Sí, que yo reitero. Pudo haberlo establecido en términos operativos. Pero declarar su amor públicamente, o sea, es un error terrible que revela este extravío que tú señalas. Igual en el tema, por ejemplo, cuando empiezan los embargos de Arviso. Los embargos contra supuestamente ese quiste montesinista que se le infiltró al Fujimorismo. Porque ese ha sido el discurso de Keiko Fujimori y demás. Montesinos traicionó a mi padre y él junto con algunos corruptos se infiltraron en el gobierno y nos hicieron mucho daño y es una lacra de la cual queremos desprendernos. Alguna gente dirá, bueno, sí, efectivamente quizás pudo pasar eso, son ingenios, caídos del palto, ¿no? Si no, Alberto Fujimori, por lo menos sus hijos y Atláteres. Pero cuando salen, por ejemplo, a emprendérselas rabiosamente contra Arviso, a partir de que empiecen a embargarle sus propiedades a sentenciados por corrupción, uno ya duda si la presencia del montesinismo ha sido un quiste o es parte de la esencia del proyecto político que ellos encarnan. Entonces han cometido sin duda gruesos errores en estos últimos meses, pero nunca hay que bajar la guardia porque el Fujimorismo tiene recursos políticos, tiene adhesión popular, tiene trayectoria, tiene... Es lo más cercano a un partido, ¿no? Es lo más cercano a un partido, tiene organización y tiene cierta consistencia ideológica. Hay bandas entre las cuales se mueve, pero es claramente un partido de... Y tiene y disputa ahí con García el favor empresarial. Así es, así es. Y a diferencia de García, tiene un enorme arraigo popular en provincias. Ganado, a pulso. Claro. Eso hace que el Fujimorismo no pueda ser soslayado. Es más, yo aspiro en algún momento a que el Fujimorismo, así como el Pinochetismo en Chile o el Franquismo en España, evolucione a esas formas democráticas y termine siendo, como en España el Partido Popular o como en Chile, la derecha chilena. Claro, la derecha chilena ahorita su problema no es Pinochet, sino que ha sido tan o más ineficiente la concertación en Chile. Así es, así es. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Claro, pero de la derecha chilena, por ejemplo, difícilmente haya quienes le imputen su Pinochetismo. Como ya eso de ahí lo ha superado. Vargas Llosa ha apoyado a Piñera en su candidatura presidencial y apoyó a Aznar en España. Y en el Partido Popular Español había franquistas, ¿no? Y duros. Y los aliados de la UDI de Piñera eran pinochetistas. Y duros. Y duros. Y a pesar de eso, por ejemplo, alguien que es muy crítico del Fujimorismo apoyó ambas candidaturas. Y yo creo que en el Perú, si uno se desprende de prejuicios y luego yo creo que debería permitirle al Fujimorismo esa evolución. O sea, no se les puede condenar a cadena perpetua política. O sea, por los errores cometidos que han sido enormes. Claro, el problema es que ellos se siguen poniendo a cadena. Exacto, exacto. Ese es el problema. Que si ellos no dan pasos reales hacia una evolución, no van a merecer el beneficio de gracia que la sociedad política les pueda permitir. Y en ese sentido lo que han hecho en los últimos meses ha sido fatal. Y revela una falta de guía. O en todo caso, que la guía está en la Dinoes y no afuera. Ahora, hemos hablado mucho a la derecha. El lado izquierdo. El lado izquierdo. Tenemos, por un lado, a todo este grupo de gente que se fue del proyecto humanista. Finalmente, desengañada, decepcionada, con todos los lamentos que ya hemos escuchado. En columnas, en calles, plazas y demás. Y están intentando formar una suerte de coordinadora de izquierda con Tierra y Libertad, con el MAS y después una suerte de fusión entre el Partido Socialista, Fuerza Social. Bueno, un menjuzgue que intenta hacer una suerte de Izquierda Unida Reload. ¿Cómo lo es? El gran desafío de la izquierda. Yo creo que ya la izquierda en el Perú ha superado su pasado velasquista. Es, de hecho, una izquierda democrática. Yo no entiendo por eso la persecución de algunos líderes de opinión de la derecha contra esta izquierda. O la izquierda caviar, como se la quiera llamar. Porque ya no es el monstruo, el enemigo que lo era en los 80. Ni Patria Roja tampoco. Ni Patria Roja. Mucha gente que llegó tarde a la lucha ideológica en el Perú y quiere, a posteriori, reconstruirla a su gusto. Pero hoy la izquierda no es el enemigo. Como era en los 80 o como pudo ser en los 90. Ya no es. La izquierda, su mayor desafío es demostrar que es una opción eficaz. Ya no es el cuco ni el monstruo que pudo haber sido en los 80 y los 90, o hasta en última instancia en la candidatura de Humala reciente. Que ya demostró, pues, él que no va a transitar por esos caminos. La otra izquierda más politizada, la que puedan representar Santos o los Adubiris o los Pizangos, etc. Yo no le veo ya posibilidades electorales ni inmediatas ni inmediatas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque finalmente muchos han señalado, incluso de aquellos que no han visto a Santos, no con simpatía, pero sí fuera de estos prejuicios en torno a su actuación. Porque sí se han dado cuenta que Santos tiene un objetivo político que es la presidencia de la República del 2016. ¿Por qué Santos no tendría futuro? Yo creo que porque el país ya, y con el país me refiero a sus sectores sociales más arraigados en una eventual postura izquierda, como son los sectores populares, transformándose de una manera cualitativa en los últimos años hacia una clase media que históricamente en casi ninguna sociedad han sido un factor de vanguardia, sino por el contrario, un factor de conservación. Entonces la población cuando mejora económicamente se conservaduriza. Y eso hace, creo yo, que el discurso de izquierda pierda sentido poco a poco. Desde la izquierda tradicional o radical. Claro, la otra izquierda sí tiene, ese desafío ya no lo tiene que cumplir. Lo que tiene que cumplir es el desafío de la imagen de ineficiencia que se ha labrado también a punta de esfuerzo. O sea, la izquierda cuando ha ocupado cargos tecnocráticos no ha demostrado la ineficacia que por ejemplo la derecha sí ha demostrado. Por más que esta haya sido absolutamente autoritaria, la derecha, pero ha demostrado más eficacia. Ahí por ejemplo, ¿quién es la figura más visible? Susana Villarán. Sí, que recién empezó a recomponerse. Y en buena medida por eso, ojalá le sigan dando duro, porque yo creo que funciona al golpe. Yo también me he dado cuenta que Susana Villarán funciona así como Toledo. Funciona igualito. Tiene que estar ajochada, tiene que estar además con el agua hasta acá. Y tienen que entender que tienen que usar el casco todo el día. Exacto. O sea, bacán que vaya al aniversario de la Comisión de la Verdad. Claro, pero la gente no lo ha elegido para eso. Es un gesto político de lideresa de su partido, pero ella es alcaldesa. Claro, la gente lo ha elegido para que vaya y solucione por ejemplo un problema que se le viene ahorita, que es el tema de la parada. Así es. O sea, por ejemplo, ahí Rosa María Palacios ha detectado que en realidad todo este problema con la parada es en realidad que tú le vas a quitar todo el mundo viviente a un montón de intermediarios que no solamente ganan a costa de un mercado desordenado, nosotros también ganan a costa de los bolsillos nuestros, porque finalmente son todos los que te encarecen los alimentos básicos. Claro, es la cadena intermediaria que hay mucho dinero, millones de dólares en juego, absolutamente informales y que tienen 30, 40, 50 años moviéndose así. O sea, afectar esos intereses es un tema complicado. Ahí en el transporte está la prueba de fuego de la alcaldesa Villarán. Ojalá, si Susana logra trasladar por lo menos al 80%, ya no te hablo del 100%, por lo menos al 80% de la parada, sube 10 puntos. Sí. Sube 10 puntos. Y si sobrelleva las amenazas de los transportistas, igual. O sea, pero ahí está su prueba. Su desafío está ahí. Si la izquierda lo entiende, si entiende que el desafío que la población le está anteponiendo es que sea eficaz a la hora de gobernar y administrar la cosa pública, va a adquirir el derecho de ciudadanía electoral que hoy aún no tiene. Ya no es el tema de que eliminen los fantasmas de que es una izquierda populista, mucho menos autoritaria o chavista. Ya no, eso ya pasó. Pero tiene todavía mucho pendiente por resolver. Y la derecha a su vez también con otros temas. Pero ambos sectores ideológicos en el Perú están en un momento importante, creo yo, porque de aquí pueden salir los nuevos partidos de la izquierda y la derecha a futuro. Sin embargo, cuando se habla de la izquierda y la derecha, se caen en las dos caricaturas. La de caviar y la de derecha bruta y achorada. Nombre acuñado aquí por el señor Tafuri, que además se ha internacionalizado. Ambos nombres internacionalizados. Según una nota sobre la PUC en el New York Times. ¿Por qué hemos terminado, Carlos Meléndez escribía que es el martes en el comercio, que esto no era pues un mal solamente de esta generación, sino que cuando existían los zorros y los libios en la izquierda ochentera era un poco lo mismo. Pero eran asetivos menos calificativos. Ahí sí definían identidades ideológicas entre los zorros y los libios. Una izquierda más radical, casi lindante con la lucha armada, y otra que empezaba a moderarse recién. Todavía ambas eran izquierdas clases y clandestinas. Pero eran, o sea, que uno le dijera un zorro, que le dijera un libio, no lo ofendía. El término caviar busca ofender. Yo creo que a la postre, gracias a la torpeza de la derecha, está terminando de convertirse en un halago. Ya todo el mundo quiere ser caviar. Por la naturaleza de aquellos que usan el adjetivo. Y lo de derecha bruta y achorada, en verdad, no empezó como un término, sino era una definición. Y Gaúz Dolores es el corresponsable, porque él la convierte en un acróstico. En siglas, en DBA. Y ahí, a partir de ahí, se empieza a usar. Ahora, yo creo personalmente, y desde una óptica liberal, que la izquierda caviar, asumiendo que existe tal, no es el enemigo que en estos momentos hay que enfrentar. Al contrario. En cambio, la derecha bruta y achorada sí es el enemigo para un proyecto liberal. Acá y en el mundo. Los grandes desafíos que los liberales deberían enfrentar son aquellos que el capitalismo corporativo le pone al frente. El mal uso de los recursos públicos, la tergiversación de la economía de mercado y el Estado de Derecho, no provienen del chavismo mundial. Provienen de los Bush. Y de los grandes capitales corporativos o financieros, que en Estados Unidos han llevado casi a la quiebra al país. Y en Europa lo están haciendo. Ese es el enemigo que hay que enfrentar. Los mercantilistas en términos económicos, los autoritarios en términos políticos, y los conservadores en términos morales. Esta coyuntura de tres es la derecha bruta y achorada. Ese es el enemigo. Es casi una definición del Partido Republicano actual en Estados Unidos. O buena parte del Partido Republicano. Es increíble cómo el Partido Republicano, pudiendo haber sido el gran partido liberal, bajo la definición liberal que entendemos en Europa y en el tercer mundo, porque en Estados Unidos se le llama liberal a la izquierda, a los caviares son liberales, más bien. Pudo haber sido esa opción, ser el gran partido moderno, digamos. Termina pues en Bush y compañía, ¿no? Y en esta onda ultraconservadora, eclesial, para mí repelente, digamos. A mí me parece un tonto, digamos. Pero Romero me parece intragable. O sea, no hay manera de transar ahí. Y a mí lo que me impresiona es cómo los liberales en el Perú, en lugar de darse cuenta de ello, siguen arremetiendo contra lo que ellos llaman la izquierda caviar, con la cual hay muchos puntos, o mayores puntos de contacto que con esta derecha. Pero es que probablemente esos liberales que arremeten contra lo que llamamos izquierda caviar no son liberales. Son tan más conservadores que la derecha bruta. Muchos de ellos no son liberales. Ahora, se dicen liberales, pues. Sí, pues. A mí me hace acorrar, en mi época en la universidad, cuando en los ochentas, contra la izquierda en ese entonces, que era hegemónica en el poder estudiantil, se forma la Alianza Democrática Universitaria, que era un grupo, una alianza de derechas. Y ahí había, desde los pepecistas, axiopopulistas, los liberales, que éramos los predominantes, y los fachos. Los propiamente fachos, ¿no? Porque los fachos nos llamaban a todos. Claro. Pero los propiamente fachos, que cantaban cara al sol, que todos lo cantábamos, dicho sea de paso, con un ánimo de provocación a la izquierda, pero ellos parece que se la han creído de verdad. Iban al monumento Necochea y le ponían flores, cantaban cara al sol, iban con camisas pardas a la universidad. Que pudo haber sido una monada, digamos, pero aparentemente mucha gente se la ha creído. Y se la ha quedado, y se la ha quedado, o en las columnas de opinión, o en las posturas, ¿no? Claro. Quizás entonces era, digamos, entendible que uno se aliara, que esa aliaza se estableciera. Porque la izquierda, porque la izquierda era muy dura. Era muy dura, era radical, creía en la lucha armada, en fin, y además era hegemónica. En la católica, por ejemplo. Y en el país, en el país. Estamos hablando de los ochentas, donde el pensamiento de izquierda era hegemónico. Hoy ya no. Ya perdió la batalla. El Alan García ochentero, que es el que escribe bien Javier Barreda en este muy buen libro de sesores de certificación de la banca, era una apra que hace ver, pues, a Ollantumala como... Un chacalla medio, un boy scout. No, chacalla medio, un boy scout, casi un liberal. Claro. Entonces, con tres izquierdas, muchos liberales nos bajamos en los ochentas contra el populismo de Belaunde, contra el, ya el estatismo desembosado de Alan García, con la izquierda radical, que mucha de ellas acompañaba a Sendero. Ese izquierda ha sido derrotada. Entonces, seguir pegándole a un muerto, claro, puede ser muy gracioso, pero de valiente no tiene nada, pues. El gran enemigo hoy en día es esa derecha conservadora, a la que hay que desgajar, desmembrar, apartar de una opción liberal. Y por eso es que esa derecha conservadora, cuando tú has sacado temas vinculados a derechos humanos, o has sacado temas vinculados a su edad y cristiana, por ejemplo, tú fuiste que sacaste esa denuncia hace casi dos años, y toda una serie de cosas te han dado de alma. Sí, no, de hecho, este, que para ellos, pues, para esta derecha, los derechos humanos son una mariconada, pues. Todos, no. Es mariconcito, cojurídico. A mí lo que me alucina, aparte de todas estas alusiones cojurídicas, y todo lo demás, es que creen que la guerra en el Brahe, se tiene que pelear a los Rambo. Exacto. Sí, sí, leí tu comentario, sí, efectivamente. fíjate hoy día, fíjate hoy día cómo con inteligencia han logrado abatir al camarada, al pseudo camarada Williams, o sea, inteligencia, lo decía, ropiglosia, que no es precisamente, pues, un amigo de este gobierno. Muy afecto al gobierno. Muy afecto al gobierno, felicitaba al gobierno, pero decía, inteligencia de la policía, inteligencia de las posas armadas, lograron un buen operativo, lo abatieron este tipo, hay un policía, este, herido de gravedad, pero finalmente se consiguió el objetivo, ¿no? No, y esta línea dura, antisubresiva, fracasó en los ochentas, porque hay que recordar que le aplicó, a mí me impresiona cómo los fujimoristas desconocen su propia historia, Fujimori rompe con la tradición represiva bruta de Belaúnda y Alan García, donde hubo más muertos efectivamente, como torpemente, pero realmente o verdaderamente declaró Jorge Trelles, la estrategia de insubresión de los ochentas fue a la bestia, y Sendero crece, al punto de casi alcanzar el criterio estratégico de amenazar la sostenibilidad del Estado de Derecho que teníamos entonces vigente, Fujimori de alguna manera cambia esa estrategia, mantiene o coexisten ahí torpezas como las del Grupo Colina, pero hay que recordar y ver la historia a propósito que se acercan los 20 años de la captura de Guzmán, que Sendero muere y es derrotado por la inteligencia, no por la represión brutal, no fue derrotado por el Grupo Colina, fue derrotado por el Jeín, por Ketín, Vidal y compañía, que no dispararon un solo tiro. Exacto. Tafur, nos quedan cinco minutos, tenemos que hablar del presidente Humala, porque a esa hora no hemos hablado, no te damos cuenta que hemos dado vueltas, a todo el espectro político, no hemos hablado de Humala. Yo creo que Humala se asoma a un segundo año interesante, todavía no se sabe si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. ¿Por qué interesante? Porque hay voces como la de nuestros amigos Augusto Álvarez y Rosa María Palacios que están dando señales de alarma sobre, ojo con Jiménez, que parece ser una mal agua por momentos. Sí, no, más allá, creo que en sus características personales políticas todavía le falta mucho por aprender, sin duda. ¿Muy útil para ser premier? Quizás, o sea, yo lo dije cuando lo nombraron, ojalá de la talla, digamos, para ser premier. Eso creo que todavía está por verse, hasta el momento no muestra haber superado el desafío que le implica el cargo, pero yo creo que aún está con oxígeno para... No, hasta diciembre lo tiene, tranquilamente. Pero yo sí que veo respecto al primer año, ¿el primer año de qué discutíamos? Toda la discusión estaba marcada, o la agenda general estaba marcada, por el 15% que estaba furioso porque Humala no era Chávez, versus el 40% que estaba feliz por lo mismo. Exacto. Entre los que... Y Chávez o no Chávez, entonces Castilla era el... Entre la IDA y la DBA. Así es. Ahí se pasó la agenda del gobierno, durante el primer año, no más que eso. En el segundo gobierno, ¿de qué estamos discutiendo? La ley de educación, pronto la reforma de salud, pronto la reforma del sector policial y militar, ese tema de seguridad, y pronto la reforma de los programas sociales. O sea, la agenda de discusión del segundo año de este gobierno es absolutamente distinta. Ha hecho un... Creo yo un cambio cualitativo. Pero si logra realizar esas reformas, este gobierno se coloca muy por encima de sus antecesores. Alan García, ¿qué reforma hizo? Solamente inició la de la carrera pública magisterial, que fue muy parcial. Y la manejó mal, porque se terminó pechando a la mala con el soteto. O sea, finalmente, si tenemos un conare ahorita, es porque Alan García se encargó de arrinconar a Patria Roja como le dio la gana. Sí, no, por eso, en verdad, muchos dicen Toledo gobernó un piloto automático. Más hizo uso del piloto automático Alan García. Porque Toledo, ¿qué hizo? Por lo menos eliminó la cédula viva, una gran reforma. Hoy el Perú quizás no sería viable económicamente si esa reforma no se hubiese hecho. Hizo la descentralización. Inició la descentralización. Con todos los peros que tienen. Pero bueno, por lo menos le empezó. Julio Colter alguna vez declaró, se ha hecho muy mal, pero tenía que hacerse. De alguna manera. Y la otra, los TLCs. Los inició Toledo. Entonces, si un mala, luego de ello, aparte de mantener el modelo macroeconómico, logra emprender estas reformas señaladas, yo creo que va a cambiar el Perú mucho más que sus antecesores. Pero en el corto plazo, lo que tiene que afrontar un mala son huelgas. Hoy has iniciado la huelga de maestro del sector mayoritario del SUTEP. Tiene la huelga de salud ya. Importante ha sido la huelga. Esas marchas que hemos visto hoy en la avenida Bacay, no se veía hace 20 años. No se veía hace años. Así es. No se veía hace años. Además de eso, tiene la huelga de salud que mañana cumple un mes. Así es. Se van a plegar los médicos ahora. Y además, claro, estamos en el mes donde discutimos el presupuesto general de la República. O sea, tampoco no es que sea. y son sindicatos además con un componente político. El sindicato de salud con dirigentes apristas o apristones. Y bueno, el SUTEP ya no mencionemos las cercanías que tiene el Compatria Roja. Yo creo que en el manejo económico, en el manejo institucional político, ya encontró su propia ruta al gobierno. Le falta aún encontrar su fórmula en el manejo de los conflictos sociales. Ha pasado de una fórmula toleo, digamos, con Lerner, a una fórmula fujimorista con Valdés. Y todavía no vemos cuál es la fórmula real de afrontar los conflictos. Está optando simplemente por ceder a ellos. Claro, que es lo más fácil, digamos, ¿no? Pero, ¿los va a enfrentar? ¿Los va a prevenir? ¿Los va a resolver? Esa es la gran pregunta. Y ese es el gran desafío a la gobernabilidad de los siguientes años. No solo de este, sino probablemente uno o dos gobiernos más. Pregunta final, Juan Carlos. El papelón en el sistema interamericano de derechos humanos con Viteri, con el Procurador y además con toda la lluvia que se le ha venido ahora a la ministra de Justicia con el tema de reparaciones, el tema de la comisión de la verdad. Es decir, toda una serie de agendas pendientes que Humala lo omitió en el plan de gobierno pero que ahora no sabe cómo cumplir. Sí, y de hecho ahí ha habido descuidos terribles, ¿no? No voy a contar detalles porque faltaría el compromiso de reserva, pero la presentación de Viteri en San José cogió de sorpresa a todo el mundo. Yo estaba en reunión con algunos ministros ese día en la noche y le decía, oiga, ¿pero qué pasa con esto de Viteri? ¿Qué ha pasado con Viteri? Me decían. ¿Cómo? ¿No has escuchado el escándalo que se ha armado con la presentación? No, 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 no. Y le preguntaban a sus asesores de prensa ¿qué ha pasado con Viteri? No estaban ni siquiera al tanto de la presentación de Viteri y la indicación me dijeron pero si nosotros habíamos indicado que no vaya. Impresionante. O sea, la impericia política del gobierno en ese sentido del gabinete Jiménez tiene que superarla. Porque, fíjate, Juan Carlos, hoy día la ministra ha votado no solamente ha dicho que Viteri ya se fue sino que también lo ha votado a Cuba y Cuba sí va a ser el agente en el caso Chavín de Ranta que es un caso que además se va a resolver en el fuero interno el próximo mes. O sea, hay una agenda ahí muy compleja que hasta ahora el gobierno tampoco no encuentra el rumbo de cómo manejar. Sí, yo creo que no ha definido además cuál va a ser cuál es el norte. Obviamente, en ese sentido es tan pragmático que podría ser un líder un mandatario poco proclive a ese tipo de temas o también ser un agente provocador de los mismos. Yo creo que eso todavía no está definido y por eso esta esquizofrenia o esta dualidad patológica en muchas de las decisiones del gobierno en este tipo de temas no sabe qué hacer o no sabe cómo proceder. El resultado de ello este tipo de papelones con discursos duales con descuidos operativos o logísticos impresionantes como no prever el viaje de un procurador que ya se sabía o sea, no hace falta utilizar pues aparatos de chuponeo para darse cuenta que Viteri era operativo a Villestein. O sea, eso saben cualquier pasivo del Poder Judicial. O sea, que el gobierno no lo supiese y no tomase las precauciones del caso, no coordinase con San Martín. El propio San Martín también ha quedado mal parado con esto. No, además la nota que él presenta como justificación de la sentencia de Villestein francamente es un mamarracho. Así es. Es un mamarracho. O sea, todos los abogados, no solamente los derechos humanos, o sea, gente como Zabache que ha sido agente, iba a ser agente en el tema de Chavín de Guantara y ha dicho que el don de San Martín era indefendible. Ahora, sería bueno que Zabache algún día cuente las razones reales por las cuales él se aparta de la defensa del Estado, ¿no? Exactamente. Porque ahí hay mucha, indica mucho de las cosas que están por definirse en el gobierno, ¿no? Última pregunta, Juan Carlos. Vienen elecciones en el Poder Judicial en diciembre. ¿Cómo ves en medio de todo ese panorama enraecido y además porque, claro, o sea... Nos están matando, ¿eh? Se están matando ahí. Esa cosa es... ¿Qué vaya a pasar? Es casi imposible, a pesar de que son poquísimos electores, digamos. Son 18 que de repente pueden ser 15 si es que a Villestein y a los otros 12 se los mochan en el Consejo de la Magistratura. De hecho, hay una pugna feroz entre Villestein y San Martín. Sí. No disimulada, además. O sea, clara y evidente, pero hay varios agentes más en el juego, ¿no? Entonces, ahora, ahí no se decide solamente por mayoría, ahí se acomodan, es toda una cosa casi parece el Concilio Vaticano, eso, ¿no? Para elegir el cardinalicio, el Consejo de Cardinalicio para elegir el Papa. Más de Gaveda en la Corte de Lima probablemente, ¿no? Sí. Lo cual es bastante peligroso. Yo creo que él va a postular, San Martín va a querer meter a su gente o los leales a él, ¿a qué jugará Villestein? ¿Por dónde se plegarán los apristas? Porque no necesariamente hay un vínculo probado o sostenido entre Vega B y los apristas, ahí hay varias fisuras generadas en los últimos años entre Alan García y Vega B. O sea, reitero, mucho pan por rebanar. Pero es una elección crucial, ¿no? Sí. A la cual hay que ponerle más atención. Sí, yo creo que sí. Claro, es un tema poco atractivo para el lector o televidente común, ¿no? Claro. Casi esotérica qué va a pasar en el Poder Judicial. Claro. Pero es de crucial la importancia, ¿no? Claro, pero cuando le dices a la gente, oye, esto depende de tu juicio de alimentos o tu juicio de divorcio, ahí yo creo que empiezas a reaccionar. Juan Carlos, gracias. No, gracias a ti. Bien, y con nosotros hasta la próxima semana pasando revista. Chau.